Una niña marimbeña Son sus ojos dos luceros Es alegre, hierro y sueño Y cantando un higuelo Una niña marimbeña Me tiene loquito de atar Es mi gloria y mi tormento Carcelera y siempre dueña De mi pobre pensamiento Una niña marimbeña Me tiene loquito de atar Qué dolor del amor mío Qué pena, qué pena me da Por el día de espero Y de noche desvarío De lo mucho que la quiero Qué dolor del amor mío Qué pena, qué pena me da Mi cariño es un torrente Que se estrella en el desvío De esa niña indiferente Qué dolor del amor mío Qué pena, qué pena me da Y este mar no tiene cura Porque vivo enloquecido Con su gracia y su hermosura Qué dolor del amor mío Qué pena, qué pena me da Un amor sin esperanza Te enseña a sufrir a llorar Es andar día tras día Viendo como nos alcanza El rosal de tu alegría Un amor sin esperanza Te enseña a sufrir a llorar Y aunque corras sin aliento La felicidad avanza Y se aleja con el viento Un amor sin esperanza Te enseña a sufrir a llorar Es lo mismo que el acero Venetrante de una lanza Que te hiere traicionero Un amor sin esperanza Te enseña a sufrir a llorar Quien la sigue la consigue Así dice un viejo refrán Por la noche rezo a cura Para que un santo te obligue A quererme con locura Quien la sigue la consigue Así dice un viejo refrán Por el día mi presencia Con respeto te persigue En continua penitencia Quien la sigue la consigue Así dice un viejo refrán Son mis ojos centinela Sin que nunca me fatigue Que porque están siempre en vela Quien la sigue la consigue Así dice un viejo refrán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!